En nuestro medio de comunicación continuamos abriendo las puertas al talento caqueteño. Hoy conoceremos la historia de una niña que ha trabajado fuertemente para lograr el éxito. Y a esta hora del día continuamos en Noticias TV5 con invitados especiales. Y en este espacio de talento, arte y cultura hoy nos acompaña una vez más Ingrid, la sobrina de Anthony Zambrano, artista caqueteña, a quien le damos la cordial bienvenida. Ingrid, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho estar aquí compartiendo con usted y con las televidentes que se encuentran en este momento viendo este canal. Bueno, Ingrid, ¿cómo le ha ido en estos días? ¿Cómo va esa carrera musical, esa trayectoria? Me ha ido muy bien, gracias a Dios. He estado en muchas partes cantando, aquí el Caquetá, en muchos municipios. He conocido a muchas personas, a los alcaldes. Y pues me gusta mucho lo que hago, gracias a Dios. Bueno, muy bien. Viene entonces próximamente un concurso de émulos que se va a realizar en Acevedo, Huila. ¿Qué expectativas se tienen? ¿Cuándo viaja? ¿Y qué resultado es el que espera Ingrid para este concurso? Bueno, pues el Viaje en Acevedo es un concurso de émulos donde iré a representar a mi bello departamento del Caquetá. Me voy con el émulo de Ana Gabriel. Es mañana a las 8 de la mañana. Si Dios quiere y nos permite, vamos a estar allá con el apoyo de todos ustedes y de mis seguidores también, que los llevo aquí en mi corazón. Y pues, si Dios quiere, allá vamos a estar representando el Caquetá como el émulo de Ana Gabriel, que es lo que siempre represento. Así es, y la vamos a seguir en las redes sociales porque ahorita las vamos a conocer una vez más. ¿Por qué Ana Gabriel? ¿Por qué le gusta la música? Pues desde muy pequeña me ha apasionado la música por diferentes cantantes. Yo cantaba como la de Cucurrucu Paloma, pero ahorita me voy con Ana Gabriel porque yo siento que con ese personaje me represento, con ese personaje es con el que yo más me gusta, más me encanta cantar porque sus frases, sus melodías, las letras de las canciones tienen como ese sentimiento y pues eso es lo que me gusta, lo que me anima, lo que me inspira de esa cantante. Se identifica con Ana Gabriel. Exactamente. Muy bien. Ingrid, ¿qué llamado usted también le hace a la institucionalidad para que le apoyen en este caso? Pues me gustaría pedirle la colaboración del alcalde, el gobernador, para este viaje que voy a retomar mañana, si Dios quiere. Me gustaría que me apoyaran económicamente, ya que para inscribirme pues tuvo su costo también. Si me quieren apoyar a las personas también, que me quieran apoyar, el número es 311-504-9307 o al 312-708-2427. También me gustaría que el alcalde y el gobernador apoyaran el talento caqueteño que hay aquí en el Caquetá, porque no solamente de música hay talento, sino también de otros deportes como el fútbol, el baloncesto, natación. Hay personas que hacen pues manos de obra, que dibujan, que hacen muchos artes. Pues me gustaría que apoyaran ese talento, no solo el talento caqueteño, sino también talento de otras partes para que podamos surgir. Bueno, muy bien Ingrid, por último, que no queremos dejarle ir sin que nos cante un pedacito de esas canciones de Ana Gabriel, que ustedes estarán interpretando también el día de mañana en Acevedo. Claro que sí, pues les voy a dedicar esta hermosa canción. ¿Cuál nos va a cantar? ¿Cómo titula? Les voy a cantar Es Demasiado Tarde, de Ana Gabriel. Me encanta esa canción. Bueno, pues el público y las cámaras son suyas. Miren, ahí está. Es Demasiado Tarde, de Ana Gabriel. Eres tú, eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán, y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana. En los momentos más difíciles, fuiste tú ese dival. En nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos, y deja fuera nuestros miedos. Bueno, muy bien, un aplauso para Ingrid a esta hora del día con talento caqueteño aquí en el estudio de Noticias TV 5. Gracias por estar una vez más con nosotros, Ingrid. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero el apoyo de ustedes. Aparezco en mi página de Facebook como Ingrid, la sobrina de Antoni Zambrano, en mi página de TikTok como Ingrid Cruz Santa, y en mi Instagram como Ingrid Cruz Santa. Bueno, muy bien, y con esto nos despedimos por ahora. Sigan ustedes con más información en Noticias TV 5.